En los momentos de punta de tráfico volvemos a encontrarnos con situaciones de riesgo en el cruce de trayectorias porque, insisto, que los tramos de trenzado son cortos y, además, hay alta frecuencia de tráfico. Bueno, pues teniendo en cuenta todas estas situaciones que ocurren todos los días, que pasan todos los días, teniendo en cuenta los datos de accidentalidad, los 40 accidentes, los 32 heridos leves, el herido grave, etcétera, etcétera, la problemática, insisto, de accidentalidad y también las nuevas ordenaciones viarias urbanísticas que demandaba el propio Ayuntamiento de Leyua, planteamos de común acuerdo entre ambas instituciones actuar en tres cuestiones, fundamentalmente. Y la tercera actuación es la eliminación de la salida de la vía lateral cercana a la boca de la salida del túnel de la avanzada, al que hacía usted referencia. Se elimina la salida existente desde el tronco hacia la vía lateral, situada inmediatamente después de la boca de salida del túnel en el sentido Bilbao. Se produce una mejora de seguridad en el tronco, ya que, para empezar, se elimina una interferencia con el movimiento de salida. Se elimina el problema del cambio rasante. Se mejora la suerte vial de la vía lateral porque se elimina ese trenzado no legal, al que hacía referencia al comienzo. Y, por lo tanto, hay una mejora importante en términos también de seguridad vial. Además de todas estas actuaciones, y debido a las reordenaciones de los movimientos de salida e incorporación al tronco que he descrito, también se produce otro efecto, que es liberar ancho disponible la vía lateral, por lo que la vía lateral pasaría a tener continuamente dos carriles operativos, desde la zona de la salida del túnel de la avanzada hasta el límite con el andio. Iríamos en dos carriles operativos continuamente y sin este problema de trenzados. Y ese aumento de capacidad también le permite al Ayuntamiento de Leyoa, y teniendo en cuenta los desarrollos urbanísticos futuros de Leyoa, absorber tráficos futuros. Era una operación, por lo tanto, también que tenía sentido desde el punto de vista municipal. Todas estas actuaciones no se nos han ocurrido un día a la mañana. Se puede usted imaginar que se han analizado con modelizaciones de tráfico. Con la configuración del enlace de un hondo prevista, el cierre de la salida desde el tronco a la vía lateral cercana a la boca del túnel de la avanzada afecta a 227 vehículos en hora punta, de los cuales 134 son los potencialmente derivables por la nueva ordenación de tráfico municipal, 134, no 13.000 ni 15.000, 134, considerando de forma conservadora que todos esos vehículos que utilizan actualmente el giro a derechas hacia el heliacedondo procedan de la anterior salida a suprimir y ninguno de la vía lateral, que es también mucho a considerar. Pero bueno, haciendo ese cálculo. Si descontamos esos 134 vehículos, pues restan 93 que actualmente utilizan la salida a suprimir y continúan por la vía lateral. Y esos vehículos no verían alterado su itinerario, más allá de utilizar el nuevo trenzado, teniendo accesibles los mismos destinos existentes en la avanzada y una vez superado el enlace de un hondo. A cambio de este inconveniente, que efectivamente se produce, se produce ese inconveniente, se produce una importante mejora. Mejora la fluidez de tráfico y de la seguridad vial para 951 vehículos circulantes por la vía lateral en ese ámbito, 807 de los cuales proceden del centro urbano, y 144 de Mendivile. La rotonda de Mendivile, como era de esperar, pues en las simulaciones de tráfico no ve alterado el flujo de vehículos en la situación futura respecto a la situación actual. Y además, los 372 vehículos en hora punta que se incorporan a la vía lateral por el ramal de la zona de los concesionarios, esos que hoy tienen que hacer un ceda al paso, que se tienen que meter en un trenzado, que se la están jugando, todos esos que además proceden de Saconeta, de la zona Saconeta, pues iban a realizar a partir de entonces un movimiento con prioridad de paso, con flujo libre, se eliminarían las colas, las demoras que se producen en ese punto diariamente, que por cierto intercede luego también en el propio tronco de la avanzada, que se habilita la incorporación directa a la vía lateral de los vehículos que proceden de los barrios de Leyoa en el enlace de hondo sin necesidad de ceder el paso. Y esto supone una mejora muy importante para unos cuantos barrios de Leyoa, por ejemplo, Iturribide, San Juan, Ikea, Mendivile y Candela Zubieta, una población de 5.319 personas que verían cómo se benefician por, además de las empresas que están en toda la zona, porque, insisto, se incorporarían sin necesidad de ceder el paso. En conclusión, la remodelación de la avanzada, la reordenación de los accesos, elimina o reduce varios de los puntos de riesgo y conflicto que se detectan en la situación actual. Reporta beneficios en la fluidez del tráfico de la vía lateral de ambos sentidos, mejoran la seguridad vial y, sobre todo, reducen el riesgo de accidentes. Y, sobre todo, reducen el riesgo de accidentes. En todo caso, desde la Diputación Foro de Vizcaya estamos abiertos a revisar, a mejorar y a readecuar esta actuación junto con el Ayuntamiento de Leyoa, especialmente lo que afecta a quienes deben ser los mayores beneficiados de la misma. Por lo tanto, estamos abiertos desde la Diputación Foro de Vizcaya a revisar, mejorar y a readecuar esta actuación en marcha siempre de la mano y coordinadamente con el Ayuntamiento de Leyoa.